Música 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 Atención Rubén Cinchi, por favor, acercarse al costado del escenario, lo solicitan rápidamente Atención Rubéncito Cinchi, al costado del escenario, por favor Huracán del Mantaro, seguimos muchachos Música Huracán, huracán Música Música Muchas gracias al señor Freddy Sánchez y la señora Cecilia Inga Dos cajas de cerveza, muchas gracias a los farinos Así así se van sumando los farinos uno a uno a esta bella celebración, muchas gracias Sin ustedes esta costumbre no sería posible, ya se iría perdiendo, pero sin embargo nos mantenemos ahí a paso firme Una costumbre que se transmite de generación en generación Cómo no recordar a esta tremenda orquesta Huracán del Mantaro Cuando acompañaba en los escenarios al gran picaflor de los Andes, a Flor Bucarina Ay, ay, ay Patrimonio cultural de la nación huanca Huracán del Mantaro Ay, ay, ay Grandes artistas Que han sido acompañados por esta orquesta, la gran Yolanda de Carguamayo Por qué no decirlo también al gran Eusebio, el Chato Grado Y tantos artistas que nos han regalado grandes notas musicales Temas musicales que viven en nuestros recuerdos Acompañando a su siempre y grande progreso Pucará Ay, ay, ay Vamos Macedonio, salud, salud Perú, tradición y costumbres ¿Cómo se baila eso? Ay, ay, ay Vamos Delia Toribio Salucha por la lucha Salud por ellos, aunque mal paguen Salud, salud Vamos Margot Corazón intocable Ya llegó Ya está con nosotros la internacional Cantautora de labor Mariflor Gómez En breves instantes Va a hacer su presentación Y por qué no decirlo también Ya se viene Carmencita del centro Carnaval Huanca 20-23 con lo mejor de lo mejor Perú, tradición y costumbres Desde el cono norte Independiente, pincha de la breña Eso Atención, emperadores Se van alisando Posteriormente Van a subir al escenario Por favor Para acompañar a la gran cantautora del amor Mariflor Gómez Vamos Rosita ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? Ay, ay, ay La familia Sinchi Martínez Para Julio, para José Para su esposa Raquel Para Raquelita Para Raquel, para Isabel Las nueras De los Sinchi Martínez Felicita Porras Con cariño Macedonio Macedonio Nos vamos alistando Próxima semana estamos en Frama Serios candidatos Caballo ganador El concurso nacional de orquestas Ya se viene la próxima semana Y dos serios candidatos Están en este hermoso local Las dos orquestas Son Bolo ganador Ay, ay, ay Vamos a ver Margot, eso para todos los amigos que nos ven a través de las plataformas virtuales por el Facebook transmisión en vivo, compartan compartan, salud salud huracán del mantaro en el escenario huracán, huracán qué bacán saludos para Italia, para Roma para Milano, para Nápoles para Génova para todas las ciudades de la ciudad europea del país europeo que es Italia también para Suecia, para España para Zaragoza Madrid, Barcelona, Cataluña para Sevilla muchas gracias por estar con nosotros desde todos los rincones del Perú y del mundo se baila guaylas porque bailar guaylas es retumbar mi corazón y qué mejor que con las melodías musicales del patrimonio cultural de la nación Huanca la orquesta multicampeones nacional huracán del mantaro vamos muchachos la orquesta multicampeones de la nación Huanca más y el trombor que con la orquesta ¡Gracias por ver! 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 A ver si llevas a Lupita a bailar. ¡Los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos!